Si entendieras que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta Y en los ratos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas Mis palabras salen tiernas Y a través de tu sonrisa Se refleja la inocencia Si entendieras que nunca Dejaré de amarte Que mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronunció Está lleno de franqueza Entonces en tu vida Moriría la tristeza Si entendieras que nunca Dejaré de amarte Que mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí Si entendieras que el tiempo Si entendieras que nunca Que en tus pensamientos Que en tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí Que en tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí Y desde Medellín llega la voz icónica De la música popular Bienvenida a Salio del Sol ¿Cómo estás Melissa? ¿Qué has hecho? Muy bien ¿Cómo te recibe la capital? Bienvenida Muchas gracias Feliz de estar aquí De poder compartir con ustedes De venir de cantarles Y alegrarles a la gente Qué rico tenerte allí Siéntate por favor Estás en la sala de tu casa Eso veo Bueno Hay muchas cosas Que tenemos que hablar hoy Porque tú has hecho Mil cosas En tu carrera artística Vamos a hablar también Que nos cuentes un poquito De tu paso Por Hermanitas de la calle Pero yo quiero empezar Por algo muy importante Y es Un lanzamiento que tienes Con una colaboración Póstuma Al rey del despecho Al querido Darío Gómez ¿Cómo fue eso? Cuéntanos toda esta historia Bueno te cuento Esto es una canción Que escribí En el año 2009 Tenía la oportunidad De estar con el maestro Y con su familia En muchas reuniones De la casa Y digamos que conversando Julio Pulgarín Que era el músico Él de cabecera Con el que siempre fue Como nuestro contacto directo Hablábamos mucho Y dijimos Ve Vamos a hacer una canción Con el maestro Y el maestro dice Si Gide Vamos a hacer la canción Maestro ¿Sobre qué tema? Lo que usted quiera Vamos a cantar Lo que usted quiera Que cante Y así fue Le llevé la canción Yo estaba grabando Yo estaba grabando en ese momento En Promix Y efectivamente el maestro Le llevé la canción Nunca me preguntó ¿Ve cómo va a ser la letra? Se la prendió Y sin ninguna objeción Ahí tienen el producto De contrabajo La alcanzaste a grabar ¿Ve cómo va a ser la letra? ¿Qué va a ser la letra? ¿Qué va a ser la letra? Sin poderle hacer un video Donde yo pueda expresar De verdad que aquí está El rey del despecho Aparece Dinastía Y dice Ve Ya encontramos la manera Y vamos a hacer La canción De esta manera Mandamos el historiobar Y efectivamente Ese sí me lo aprobaron Y aquí tienen la canción Sin mi maestro Ahí En vivo y en directo Pero con su voz original Buenísimo Aparte que Se ve como que Tratas de ponerlo a él Como si te estuviera Cantando al frente Lo vemos de espalda Pero pues claramente Nunca está como la cara De él para poderlo retratar No y yo me río mucho Porque hay gente que me dice Bueno vi el video pues Pero me quedé esperando Que Darío se volteara Sí claro No se va a voltear nunca Nunca va a aparecer Bueno Gis Volvamos a tus inicios ¿Cómo fue eso De tu paso Por Hermanitas Calle? Ve te cuento También he tenido Pues a pesar Yo empecé digamos En orquestas en Medellín Música tropical Cantando música crossover Tuve la oportunidad Pues de estar En esa fusión Después llegó Hermanitas Calle A acompañar a Fabiola Durante un año Pero digamos que En esa fusión Entendí y comprendí Que yo definitivamente Quería estar sola A pesar pues de que Las Hermanitas Calle Es una institución muy grande Pero yo decía No Yo definitivamente Quiero un proyecto personal Donde yo pueda Cantarle más Yo soy un poquito Más romanticona Aunque también me gusta Cantarle por ahí A los temas tradicionales A la ingratitud Al despecho Y al desamor Y todo eso Pero me gusta mucho La música Yo soy muy enamorada De la música bonita Entonces yo quería Hacer una cosa Y bueno En la cuchilla Como que no me entraba Y yo decía Señor Y yo la canto Cierto Pero yo decía Como que no me identificaba Y yo dije No tengo que hacer Mi proyecto personal Y ahí arranco Esta propuesta Que es Gidis Cantante de música popular Y es que en verdad Cuando hablamos de esas letras Es muy importante Porque siento que un artista Se tiene que sentir Muy identificado Con lo que está cantando Que tú digas En verdad Esta letra Me mueve el corazón Me mueve fibras Y la siento Me apasiona No, exacto Y yo digo Cuando vamos a interpretar A pesar de que nos volvemos Muy expertos En el tema De decir Voy a cantar esta canción Y parece que me saliera De verdad que sí Hay que sentir un poquitico Más la música Para poderle llegar al aire Entonces si no canto Lo que a mí me gusta No soy capaz de conectarme Claro, además que se nota Que tú le colocas el alma A lo que haces Es una pasión Exacto Lo que hay en ti Y mira que Seguimos hablando De cómo los no en la vida Son los que abren la puerta A la proyección De los sí Que vienen adelante Exacto Y has tenido que tomar decisiones Y has tomado buenas decisiones No, he tenido que tomar decisiones Y sobre todo con la música Yo creo que la que más duro me dio Fue haberme alejado un tiempo Mientras tuve Mi embarazo Y organicé Como digamos Unos inconvenientes Con los que venía mi hija Y me tuve como que Centrar en eso Y incluso por eso Había dejado esta canción Sin haberle hecho lanzamiento Sin haberle hecho nada Porque tenía que organizar Lo que primero estaba Que era la familia Sí, no, total Hay prioridades Sí, prioridades A pesar de tu carrera Pues hay prioridades Exacto Gis, bueno ¿Cómo empieza todo esto De la música De tu carrera musical Esta vena artística ¿De dónde nace tu familia? Ve, te voy a contar Mi familia Es del municipio De México Y Sevilla En Antioquia Mi papá Y la familia De él siempre cantaban Pero eran como De la música Más tradicional De Medellín Que era como Música Parrandera Como Octavio Mesa Música Más fuertecita Ese era como El fuerte de ellos Y yo soy la que saqué Pues no veo otra De la familia Que haya sacado Como la veo Que haya tenido La continuidad Aquí voy yo Haciendo los pinitos De la familia Sierra Bueno, buenísimo Porque te estamos Viendo dando todo En el arte Y en ese momento Cuando empezaste ¿Qué escuchabas tú? ¿Qué escuchaba yo? Ah, bueno A mí me criaron Volteando Tajas Con Ana Gabriel Música De los años 60 No, pues es la verdad Esa fue la música Con la que me criaron Pero ya Incluso en esta época Escucho mucha música Popular y muchas fusiones Porque tengo dos niños Que están como En esa fusión Como encontrando El género que les gusta Pero veo que Esta música popular A la que yo Digamos Le tenía tanto miedo Es la música Que se ha tomado Como ya hasta Los niños y las jóvenes Entonces yo crecí Volteando Tajas Con la música De los años 60 Eso está claro Escojamos unita De las que te identificaba Tiene ese momento Para que nos hagas Una capela Te voy a decir Incluso le hice una canción Por ejemplo Por tus recuerdos O sea, música De los 60 a 60 O sea, muy vieja ¿Cómo sonaba eso? Yo siempre he escuchado En las tardes En las tardes sin tu amor Me son tan frías Las horas en mi reloj Siempre son largas Yo abrazo con mi llanto La ventana Cuando la tarde se abraza Con la noche Y del amor aquel Que quise darte Solo me quedan versos Y añoranzas Solo mi almohada a veces Me consuela Soñando que me duermo Entre tus brazos En tu libro de recuerdos Habrá un sueño El que te hicieron despertar Siempre mis besos Pero cruel la distancia más No se paraba Y me dejaste atrás Sin esperanzas Me trajo Me trajo Esa voz Y me contagia Aquí con esta Otra vez Déjame regresar A contemplarte Quiero mirar de nuevo Tu sonrisa Yo no voy a luchar Contra el destino Solo a verte una vez Y después irme No, 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 no ¡Qué voz! ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! Muchas gracias No, pero de verdad Es que es No, pero a Capela A Capela es que es Y además Qué dulce voz Qué ritmo Es pegajoso No se quiere quedar ahí Lo mete a uno ahí Sí, lo atrapa Los atrapaste, Ginis O sea, ya tienes aquí La voz de araña Nuevos fans Eso está muy bien Yo estaba ya aquí afuera Pegándome a las redes Porque es que estoy pendiente De Ginis En sus redes Porque hay muchas sorpresas Y muchos trabajos Y cosas que están haciendo Para estos días Cuéntanos un poquito De qué es lo que va a pasar A ver, vengo A la ciudad de Bogotá Voy a estar pues en los premios Voy a estar esta semana En mi gira de medios Terminando de hacer recorrido Con esta canción Que ha sido tan importante Para mí Pues que yo creo Que es de los mejores Hijitos que he tenido Que es de contrabando Pero ya preparando Mi nuevo lanzamiento Como solista Para que vean allí Solita Y Darío Gómez En toda esta relación En todo este cuento ¿Cómo ha sido esa influencia? ¿Cómo va pegada Al corazón de Ginis? Ve, te voy a contar Pues yo creo que Es uno de los regalos Más grandes Sobre todo que el maestro Nunca me regaló Esa canción Sin interés de nada Como les contaba inicialmente Pues no me dijo Eh, tenemos que hacerla Esta letra Me gusta este género No, se prestó totalmente Para que la hiciéramos Con batería Que la hicimos En el año 2009 Mira, te cuento Año 2009 Era totalmente con batería Él nunca había tocado Con batería La hicimos en ese entonces Con el acordeón Con mucha influencia mexicana Cuando no era Ni siquiera Lo que él hacía Y sin embargo Totalmente abierto No Gis Pero yo sí tengo Muchas expectativas De escuchar esta canción Sí, expectativa Estamos de lanzamiento ¿Qué tal si nos vamos Y seguimos generando Muchos fans A motivándolos a todos Con esta colaboración Que es Contrabando Bueno, la vamos a escuchar Pero entonces les traje De fondo Nos va a acompañar el maestro Yo voy a estar en vivo Pero los voy a acompañar ahí Porque no lo tenemos Pero la vamos a cantar Con él Y por qué no Qué buena oportunidad Para hacerle un homenaje también Exacto Al rey del despecho O homenaje especial Para él Que es el que manda Muy bien Escuchemos entonces Cómo suena eso Por favor El escenario es todo Tú El escenario Dale ¿Qué tal si está en vivo? Y ya está en vivo 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 Eres la mujer que yo soñé, aquella que yo anhelé Hoy te tengo aquí en mis brazos Todos mis sueños están cumplidos Cuando te tengo conmigo nunca he sido tan feliz Digo lo mismo amor, digo lo mismo Eres parte de mi vida y de mi ser Nos queremos, nos deseamos, nos sentimos Y no me importa si seguimos escondidos De contrabando amor, de contrabando Es este amor que estamos ocultando Aunque en secreto los dos nos encontremos Y si se enteran siempre lo negaremos De contrabando amor, de contrabando Es este amor que estamos ocultando Aunque en secreto los dos nos encontremos Y si se enteran siempre lo negaremos Oye mi vida, cuando nos encontremos Ante la gente ni un saludo nos daremos Tarde llegaste a mi vida y tú lo sabes Pero tú a ella nada tienes que envidiarle Porque te quiero Y compartirte para mí es un gran dolor Así te acepto, yo quiero estar contigo Aunque tu tiempo para mí no sea el mejor De contrabando amor, de contrabando Es este amor que estamos ocultando Aunque en secreto los dos nos encontremos Y si se enteran siempre lo negaremos De contrabando amor, de contrabando Es este amor que estamos ocultando Aunque en secreto los dos nos encontremos Y si se enteran siempre lo negaremos ¡Bravo! ¡Qué marco! Ya, otra vez atrapado La verdad que es una canción que genera como muchos sentimientos Porque aparte de escuchar al maestro cantar Saber que es una colaboración póstuma Que ya no lo tenemos Yo lo sé, yo sentí que a mí se me erizó la piel Porque tengo que confesarte Que yo soy de Manizales Soy también ahí paisa También nos decimos paisas Y sentir, digamos, cuando la pérdida de semejante maestro Para nosotros también fue terrible Para todo el país Pero igual recordarlo así Y además unido a tu voz Eso es un regalazo Es una canción que definitivamente Para todos los amantes de la música popular La tenemos que bajar ya mismo En este momento Ella es la biblioteca del programa Yo amo la música popular Es la rockola del programa Una fan más tuya Listo, pendiente Por favor Siéntate Bueno, Gis Sumado a eso Que me escriben ahora Sé que hay una gira también Que estás planeando ¿Cómo es eso? ¿Para dónde vas? A ver, en este momento Pues termino Gira aquí Voy a arrancar Una gira Ya digamos Voy a ir a Pereira No he ido Porque a hacer Bogotá y Medellín Digamos que es mucho más fácil Para uno cuando está radicado en Medellín Arranco y hago esa gira Y voy a pegarme la salita por fuera Ahí les voy a mostrar Para dónde me voy a ir por fuera A veces me gustan mejor las cosas En secreto No, secreto funciona más Secreto funciona más Por favor no lo cuenten todo No funciona Muy bien Pues hay que Hay que empezar a contar Pero por ahora ya sabemos que Pereira Tenemos una fecha Para la gente en Pereira Que nos está viendo Pues ve Voy a estar más o menos A principios del mes de septiembre Arranco con el nuevo lanzamiento Que voy a ir con una canción muy especial Y tú quién te crees Y vamos a empezar Todo lo que es GKB Y tú quién te crees Y tú quién te crees Y tú quién te crees la Coca-Cola del desierto La haga Es un sentimiento pero hermoso Va a escribir canciones espectacular Por ahí dicen que no hay nada peor que una mujer despechada ¿Y me la han despechado mucho? No, claro Me han despechado Y eso le he escrito canciones A un amor A un examor A un vecino A la tía A la hermana A todo el mundo ¿Con quién anda ahorita? Ha servido de algo Ese desamor ¿Y con quién ando ahorita allí? Casada Hace 14 años Ah, te las despecharon hace rato No, claro Pero es que no puedo negar Yo salí una canción Y cuando se la escribía tal 14 años casada 14 años Casada Digo felizmente Porque finalmente Hemos pasado por cosas muy bonitas Claro Con dos hermosos hijos Y ahí para adelante con ellos Tratando también Porque les gusta también cantar Entonces De que vayan conociendo este mundo De la manera que lo deben conocer Bueno, qué bonita Qué bonita esa historia Qué bonita todo lo que estás logrando Gis Para todas las personas Que quieren escucharte Que quieren descargar tus canciones ¿En dónde están? ¿Cómo te encuentras? Ve Estoy en todas las plataformas favoritas Ahorita Spotify Amazon Y obviamente estoy en las redes sociales Ahí estoy tratando de volverme TikTok No he podido No he podido volverme TikTok Es que es muy difícil Cantar y ser influencer Pero no Mira que tú tienes ya La interpretación ya la tienes Entonces simplemente que escojas una canción Que te gusta Dicen que la empieces a cantar A través de TikTok O si no que esto Que es contrabando Lo vuelvas viral No, espere Acabo de descubrir Que ya sé a quién voy a contratar Para que me haga la parrilla de contenido ¿Cierto? Ya descubrí ¿Quién me la va a hacer? Y ya tiene cualquier dos modelitos para el próximo video ¿Cómo es que llama la canción? ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? ¿Y usted sí quiere que yo le cante esa canción? A ver, cante A ver, cante ¿Y tú quién te crees? Resumido ya no te tolero La Coca-Cola del desierto Métete en un agujero ¿Y tú quién te crees? Él la pidió Si me hiciste tanto daño Lárgate ya de aquí Ya no quiero más Tu engaño Ya, mira Tu premio puede decirte ¿Puedes estar? Feliz día del actor Rodri Feliz día del actor Rodri Ya como que modelo un poco Un poco La puerta Rodri está por este ladito Me colaboré con la salida Oiga, pero esta canción ¿A quién se la disto? Ajá, no, mira Esta canción me enamoré de la letra No es letra mía Es letra de Alex Gaviria Quien fue un productor Era el grabador oficial Del maestro Darío Él incluso está en su estudio oficial Y ahí fue donde grabé esta canción Me enamoré de la letra Y yo dije Ay no, yo quiero cantarle La Coca-Cola del desierto A los hombres Ay me encanta Solo por molestar un ratito Solo por molestar No es que les quiera No, no es que se crean La Coca-Cola del desierto No, no es que se crean Yo después les voy a cantar Cosas bonitas Vea que yo Me les canto cosas bonitas Hablemos por aquí Mi querida Yo también les hablo Cosas bonitas Sí, claro Parejemos un poquito No, una bonita Uno les canta Para el despecho Pero después uno vuelve Y se enamora Yo ya lo he dicho mucho acá Uno siempre sufre por amor Pero siempre buscamos enamorarnos No hay nada que hacer Sí, y yo también digo una cosa Si hay una cosa que da dificultad Es escribir cuando tú estás plenamente tranquilo Total O sea, es mejor que estés triste Para que puedas escribir cosas bien tristes De verdad Bueno Pero vamos a ponerlos felices Más bien No, no, no Felices Estamos felices Pero esta última Yo la quiero dedicar Tú sabes que yo la suelo dedicar Que no me tiras Para Pepito Pérez Oye, para ti No me tiras, no Porque ya Que ya te olvidé Ya me pasa que me pongo a decir Que quiero dedicarle Y después me gano aquí A mis compañeros en el set Entonces, no Pues por si se sienta de pronto Para ti Por si las moscas A quien le caiga igual Ese chiquito, gordito Por si Federico se siente interesado Rodri, nunca Nunca ha tenido No hay escogido Si Mauricio Está escuchándolo en este momento Pues qué gordito Si Daniel lo está viendo en este momento Es para ti, Daniel Con mucho cariño ¿Daniel? No conozco a ningún Daniel Pero en todo caso Ya te olvidé Ni el nombre me acuerda Bueno, para Eusebio Con cariño Mi querida Gidis Qué rico tenerte aquí Con nosotros hoy Muchas gracias Por venir Esperamos que nuestra capital Te trate muy bien Que te tomes un rico Ajiaco santafereño Y que termines de disfrutar Y de hacer esta gira de México ¡Ay, salud! ¡Salud! Por brindarme la oportunidad De que me conozcan Y aquí les voy a regalar Ya te olvidé ¡Atrúbalo! Con Gidis Muy bien Vamos a ver Diga, diga ¿Para quién? ¿Para quién va? Va para Pepito Pérez De Melisa Con todo el amor Pepito Como que si es Pérez Es Pérez Yo no sé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste Tú no lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me detrás de mí Me enseñaste lo inhumano Me enseñaste lo inhumano Bésame Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía Y se fue Ahora Yo olvidé ¡Qué va! Bésame Just a la vez Bésame Bésame Gracias por ver el video.